¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Nerelishus. Hoy te enseño a preparar un plato típico guatemalteco que es el pepian de costilla de res. Estos son los ingredientes que vamos a necesitar para preparar la carne. Si no quieres utilizar carne, puedes utilizar también pollo, gallina o carne de cerdo. Vamos a empezar limpiando bien nuestra carne. Yo estoy utilizando aquí costilla de res. Tengo cuatro libras y lo voy a porcionar para que me salgan pedazos grandes de acuerdo a mis comensales. Lo voy a hacer en olla de presión para que la cocción sea más rápida. A esto le voy a agregar cebolla y cuatro dientes de ajo para saborizar. Esto después lo voy a licuar en la salsa. Voy a agregar la sal necesaria para mis cuatro libras de carne y un poquito más para el caldo que va a salir de esta preparación. Llevo la carne a fuego alto. Le coloco a nuestra olla de presión la tapadera y el pitón y empezamos a dejar que hierva. Mientras tanto vamos a preparar las verduras. Este tradicionalmente lleva papa, zanahoria y ejote. Yo parto las papas a la mitad y las dejo con cáscara, pero tú puedes prepararlas enteras y peladas. También vamos a pelar la zanahoria. Recuerda que todos tus ingredientes tienen que estar previamente lavados para evitar cualquier contaminación. Esta preparación rinde para muchas personas, pero si quieres hacer menos puedes hacer la mitad de la preparación. Puedes utilizar la mitad de los ingredientes que te dejo en la lista. Siempre te lo dejo al final del video y también en la descripción del mismo. Agregamos suficiente agua para cubrir. Solo los ejotes no los estoy agregando aquí. Esto los dejo para prepararlos mientras esto se cose y los ejotes los vamos a agregar al final. Agrego sal y pongo a hervir. Voy a saber que están listos cuando al ensartarle un tenedor este entra fácilmente. Es el momento de retirar del fuego. Puedes ir probando también conforme se va cociendo tu preparación para rectificar la sal. Tapamos la olla para que no se reseque la verdura y vamos a continuar con la preparación de la salsa o recado como le llamamos aquí en Guatemala. En un comal o un sartén viejito si tienes, vamos a tatemar, a asar o a dorar nuestros tomates, el ajo, cebolla, chile, pimiento. Lo vamos a hacer en tandas porque la receta que te doy es para bastantes porciones. Entonces vamos a hacer varias tandas de asado o tatemado. Vamos a retirar y vamos a seguir con el resto de los ingredientes que son el pan que puede ser de preferencia un pan viejito que tengas. Puedes guardarlo en la refri para que te dure más. También el resto del chile pimiento, el chile huaque y el chile pasa. Estos dos últimos chiles no deben estar mucho tiempo en el fuego para que no se quemen y amargue nuestra salsa. Vamos a colocar en una ollita a fuego medio nuestras semillas de pepitoria que son estas semillitas verdes. Lo vamos a colocar a fuego medio para que no se quemen y las vamos a mover de vez en cuando para que no se nos quemen. Estas pepitas cuando se empiezan a calentar van a saltar por eso le coloco nuestra tapadera para que no brinquen por toda la estufa. Las revolvemos constantemente hasta que logren un leve tono dorado, no quemado. No queremos que se amargue nuestro recado. ¿Ves cómo saltan? Entonces la tapadera nos ayuda a que no salgan de nuestra olla. Ya que están levemente doraditos vamos a agregar las semillas de sésamo o de ajonjolí. El ajonjolí se cose más rápido y es necesario moverlo constantemente para que no se queme. Este paso es importante que no te lo saltes porque va a intensificar el sabor del recado y también va a soltar los aceites del ajonjolí o sésamo y las semillas de pepitoria. Revuelve constantemente. Todos estos ingredientes le van a dar un delicioso sabor a nuestra preparación. Ya que veamos que tienen un leve tono doradito vamos a retirar del fuego y a reservar para licuar con el resto de los ingredientes. Ya que haya salido todo el vapor de la olla de presión podemos destaparla quitando primero el pitón y destapando con cuidado para que el vapor no nos queme. Esta carne se coció durante 20 minutos después de que el pitón empezó a hacer el sonido que nos indica que ya empezó la cocción a presión. Agregamos en nuestra licuadora la cebolla y el ajo de la cocción de la carne y empezamos a agregar los ingredientes que asamos o tatemamos previamente y nos vamos a licuar con un poco del caldo de la carne. Esto nos ayudará para que se humecten y sea más fácil que se licúe. La canela debe estar también bien asadita. Todos estos ingredientes están en el listado del final del video y en la descripción del mismo. Agregamos un poco de los ingredientes que son el pan que son los ingredientes secos para que se hidraten con el poquito de caldo que estamos usando. Mira que están bien asaditos. Con mucho cuidado vamos a empezar a mezclar. Aquí también agregué las semillas de ajonjolí y de pepitoria. Los mezclamos con cuidado y si sientes que está muy espesa le puedes agregar un poquito más de caldo. Hasta que esté bien molido porque no queremos que salgan semillas dentro de nuestra preparación. Empezamos a colocar nuestra olla al fuego para que empiece a hervir nuevamente el caldo. Y aquí vamos a agregar la salsa que vamos licuando de a pocos porque no queremos forzar nuestra licuadora y tenemos suficiente preparación para hacerlo en tandas. Mientras esta salsa está hirviendo vamos a preparar los manojitos de jote. Aquí los estoy limpiando y quitándole las puntitas. Me ayudo con un cuchillo para que sea más fácil. Los emparejo y corto solo las puntitas. No quiero desperdiciar mucho producto. También lo puedes hacer a mano quitándolo para retirar los extremos. Una vez que tengamos todo el ejote limpio a mí me gusta hacer manojitos para que sea más fácil servirlo. También lo puedes agregar así como está y lo va sirviendo de a pocos dentro del recado. Para hacer estos manojitos te puedes ayudar de este hilo para cocinar que es especial para que no se te queme dentro de las preparaciones. También puedes hacerlo con tusa y cortas tiritas para que sea más fácil enrollarlos y amarrarlos. Con mucho cuidado los vas realizando así es más fácil sacarlos de nuestra olla y servirlos en cada plato. Así es como queda cada manojito. Esto es de mucha paciencia pero como te dije antes los puedes echar de un solo. Estos se van a cocer cuando el recado va a romper el hervor. No necesitamos que se recosa el ejote. Siempre rectificamos la sal. Recuerda que a los ejotes no le hemos echado a sal. Cuando empiece a hervir nuestra olla es momento de revisar nuestros ejotes que ya estén cocidos. Hervimos aproximadamente unos 10 minutos para que el recado esté completamente cocido y los sabores integrados. Al momento de servir retiramos los hilos o la tusa para que no salgan dentro de nuestro caldo. Servimos una porción generosa de costilla. El recado. Este tiene un delicioso sabor. Seguimos con cuidado porque está hirviendo. Y acompañamos con el resto de las verduras que en mi caso como te dije antes utilicé papa, zanahoria y ejote. Puedes agregarle también perulero, whisky, yuca, elote o cualquier verdura de tu preferencia. Los huicoitos también le quedan bien a esta preparación. Agregamos aguacate que no puede faltar y un delicioso arroz blanco. Definitivamente este plato lo puedes acompañar con tortillas y un buen vaso de refresco. Espero que degustes de esta delicia y me cuentes en los comentarios que tal te ha parecido. Dale like al video y suscríbete a mi canal si aún no lo has realizado. Activa la campanita para que te lleguen las notificaciones de nuevos videos. Comparte este video con tus amigos y degusta de este delicioso platillo de la gastronomía guatemalteca. Espero que lo realices y nos vemos a la próxima.